muy bien bueno la transición mensada transición mensada del wave de aquí a tan pampam pampam ahí es ese abenico humilde que tengo yo Es que es muy humilde este abanico, o sea, yo no entiendo por qué tengo prendido todos los días, porque hace mucha calor. Tengo prendido esto todos los días y no, yo no sé por qué tengo prendido todos los días, porque además hace mucha calor de 38 grados. Es que yo no entiendo. A ver, nave fea, con el wave feo. Transición fea que vamos, sí. Muy bien, no falle. GG. Bueno. Al primer intento, después de fallar un wave de transición. Pero bueno. Saludos a TZAnders. 68. Es que es muy fácil, es que esto es muy fácil. Esto no debe de ser un Insane Demon, debe de ser un Easy Demon. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!